Elegir a, elegir a la persona con la que quieres compartir tu vida es una de las más importantes decisiones que cualquiera puede hacer en la vida. Porque cuando nos equivocamos, la vida se vuelve gris. Y a veces, a veces ni siquiera te das cuenta. Hasta que despiertas una mañana y te das cuenta que los años pasaron. Ambos lo sabemos, ¿no, Alex? Gracias. Tu amistad ha traído grandiosos colores a mi vida. Ha estado ahí aún en los tiempos más difíciles. Y soy la persona más afortunada por tener ese regalo. Solo espero no haberla dado por hecho. Creo que así fue. Porque a veces no ves que lo mejor que te ha pasado está ahí, sentado, justo frente a ti. Pero así está bien. En serio lo está. Porque me he dado cuenta de que no importa a dónde estés, o lo que hagas, o con quién estés. Yo siempre, honestamente, te amaré. Verdadera y completamente.